¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. Para la agenda de este fin de semana les presentamos la segunda fecha de la Copa Libertadores de Fútbol 6 que se lleva a cabo en las canchas sintéticas Santa Cruz. Además, la fecha correspondiente al torneo regional de microfútbol, más exactamente los 16 de final y una jornada más del Aso de Esgua, el evento que organiza en la cancha de Pinchote. En cumplimiento de la segunda fecha de la primera Copa Libertadores de Fútbol 6 en San Gil, este sábado 11 de junio se tienen previsto a jugar los siguientes partidos en las canchas sintéticas Santa Cruz. A las 4 de la tarde, Combo de Turre enfrenta Fundiciones Reyor. A las 5 de la tarde, Domicilio Ferrari versus Combo de Willy. A las 6 de la tarde, Guerrero del Nato rivaliza ante la casa. A las 7 de la noche, Cachaza Fútbol Club versus Fundiciones del Fonse en la cancha número 1. A esa misma hora, en la cancha número 2, Unipapel enfrenta a Villarepa. A las 8 de la noche, Villa Olímpica enfrenta a Ganadero en la cancha número 1. Y a esa misma hora, pero en la cancha número 2, el Combo de Puma rivaliza ante Pinchote. Con el inicio de la fase de Corangulares del Torreo de Fútbol organizado por Osuedgua, en el estadio municipal de Pinchote, les anunciamos los compromisos deportivos del próximo domingo 12 de junio. A las 8 de la mañana, Cotra 40 en frente a la séptima. A la típica de la mañana, Mantillita rivaliza ante León Quiroz Herprés. A la 1 y 30 de la tarde, Máquinas versus Andrés Escobar. Y a las 13 y 30 de la tarde, Curitiba enfrenta Independiente. El Torreo Regional de Fútbol de Salón, que está desarrollándose en el Coliseo López Alcantuz, tendrá este es el 11 de junio en la fase 16 de final. Lo que significa que el quinteto que pierda, se va del certamen deportivo. Esta es la programación determinada. A las 3 de la tarde, Cruz Ordo Rivera enfrenta a Multiservicios Semafer. A las 4 de la tarde, Unisangil versus Fundiciones El Fonce. A las 5 de la tarde, Materiales donde Memo enfrenta a Alianza Farmaclub. A las 6 de la tarde, Comercializador Oliveros, rivaliza ante el combo de Tuto. Y a las 7 de la noche, Mezcla JJ Multichat versus Pinchote Yamit. Un partido de exhibición que realizó el pasado sábado, Taz Santander le pasó factura con Bolívar, pues salió derrotado como visitante 8 por 4. El equipo santandereano, sin embargo, se mantiene como líder en la Copa Profesional de Microfútbol. El quinteto santandereano comenzó perdiendo y logró darle la vuelta al marcador para ponerlo a su favor 2 por 1. Pero los bolivarenses apelaron a sus mejores fichas y alcanzaron el marcador al líder. Y luego le sobrepasaron y ya no pudo Taz igualar para terminar el primer tiempo 3 por 3. En la complementaria, Deportivo Taz fue presa del cansancio y sumado al buen juego mostrado por los bolivarenses y algunas decisiones arbitrales que pesaron en contra del equipo líder. Culminamos de esta manera nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y feliz fin de semana para todos.